Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diego y hoy vamos a estar hablando sobre Escape from Dark Cop. Más precisamente, el video está orientado a si vale la pena o no comprarse Escape from Dark Cop. En realidad, eso lo van a decidir ustedes. Yo simplemente voy a exponer mi experiencia como jugador. Voy a intentar darles una especie de feedback para aquellos que no tienen el juego y están pensando en comprárselo o no. Ya que el juego no es para nada barato, sale 50 dólares. Y eso puede variar dependiendo de cada país y su situación personal, de si el juego es caro o no. Pero mi idea es eso, darles un feedback y que ustedes saquen la conclusión final. Muy bien, empecemos por las cosas positivas del juego. Punto número 1 de cosas positivas que veo sobre Escape from Dark Cop. Dark Cop propone una experiencia diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vemos juegos como Valorant, cuando vemos juegos como Apex o Call of Duty, War Knight, los típicos FPS que hoy en día están predominando en el mercado, a uno se le hace difícil intentar de meter a Escape from Dark Cop dentro de esos grupos. Y la verdad es que no hay un grupo en el que pueda encasillarse perfectamente, sino que es único en sí mismo. Generalmente cuando juegas esos tipos de juegos y cambias de uno a otro, realmente los cambios en cuanto a mecánicas en tu estilo propio de jugar no cambian mucho. Casi que lo que aprendes en un juego te sirve para el otro. Las innovaciones son mínimas y bastante esporádicas. Pero en Dark Cop eso no sucede. Cuando vayas a jugar Dark Cop te vas a dar cuenta que muchas cosas de las que aprendiste no funcionan de la misma manera. Dark Cop tiene su propio universo y sus propias reglas. Y eso en un género como el FPS, que está un poco bastante quemado y ya casi que no existen soluciones nuevas, es algo diferente. El juego en líneas generales es bastante simple. Ellos agarran, te tiran en un mapa, te dicen ¡Ey! Ahí hay un punto de extracción, por ahí te vas. Vos hace lo que quieras durante estos 40 minutos. Ah sí, hay un pequeño detalle. Hay otras personas igual que vos que tienen la misma libertad. Generalmente cuando entramos a un FPS hay un objetivo muy claro. Ya sea ser el último jugador con vida, ya sea ganar 16 rondas, mantener a nuestras Cubats con vida o lo que sea. En Dark Cop eso no sucede. Si bien lo pueden proponer, es decir, te dan quests para hacer y cosas para hacer, está en vos qué es lo que querés hacer en una partida. Eso sí, tus planes se pueden chocar con los planes de otra persona y bueno, ahí es cuando el juego se pone interesante. Pero a esto me refería sobre la libertad y la experiencia única. Porque justamente una partida no es igual a otra, son totalmente diferentes. Hay partidas que pueden pasar totalmente desapercibidas y otras partidas que pueden ser totalmente eufóricas. Pero creo que esa es la magia de este juego. Cada vez que entras no sabes con qué te vas a encontrar en esa partida en particular. Y eso creo que lo hace bastante emocionante al juego. No saber con qué te vas a encontrar. Otra cosa que quería destacar del juego es los gráficos y el diseño de los mapas en general. A mí, en particular, los gráficos de este juego me gustan bastante. Me gusta el diseño, la estética que tiene, así media como rusa o europea del este. Siento que tiene un estilo muy definido y la verdad que me gusta y bastante. Se siente muy natural todo. En ese aspecto el juego está bastante bien. Y por último, para destacar entre las cosas positivas de este juego y que seguramente es una de las cosas por las que la gente más lo juega es la cantidad de detalles y profundidad que hay en las mecánicas de este juego. Tanto sea para las attachments de las armas, las skills de los personajes los tipos de balas que existen, los diferentes tipos de armor los tipos diferentes de casco, para qué sirve cada objeto las miles de posibilidades que tenemos dentro de la creación de un arma. La verdad que no me alcanzan las palabras para definir esto. Este juego tiene como más de mil ítems y todos tienen una finalidad. Y es increíble que le hayan encontrado tanta vuelta de rosca a cada ítem. La verdad que tiene mucho metajuego y es muy interesante aprenderse todas estas cosas. Lleva mucho tiempo, pero justamente ese tiempo y dedicación que uno le entrega es lo que lo hace un poquito más divertido a este juego. Bueno, ahora sí voy a hablar de las cosas negativas sobre Skate Frontal Cup que la verdad que no son muchas, creo que tiene más cosas positivas el juego que negativas en mi forma de ver, mi experiencia fue bastante positiva. Pero igualmente hace falta recalcar más. Punto número uno de las cosas negativas, le falta más optimización al juego. El juego por lo general suele consumir 12 de memoria RAM, lo cual es mucho para mi forma de ver. Generalmente los juegos actuales gastan entre 9 y 8 de RAM. El Tarkov generalmente se va a 12 y tiene picos de hasta 14 o 13, lo cual es bastante. Esto para mí tiene que ver con un problema de optimización del juego. No soy el único que se queja de esto, no tiene nada que ver con mi computadora. Hay gente que tiene mejores computadoras. Lo he probado en dos computadoras diferentes y aún así sigue consumiendo bastante. Realmente le falta una buena optimización al juego. Entiendo que es una versión beta y que, bueno, justamente como están en desarrollo, falta eso. Cuando salga la versión final, espero que el juego esté mejor optimizado. No obstante, el juego nos pide un precio de un juego triple A, así que por eso yo exijo un poco más de optimización. Eso sería una cosa que a mí mucho no me gusta sobre el Tarkov. Otra cosa que veo un poco de negativo en el juego, que en realidad a mí no me molesta, pero sé que hay mucha gente que quizás viendo este video se dé cuenta que no es para él. El juego de Tarkov es un juego bastante complejo, con mucho detalle. Así como dije que era algo positivo, bueno, para mí es un arma de doble filo también. Porque, por otro lado, el juego le cuesta desglosar tanta información para jugadores nuevos o que no tienen mucha idea de este nuevo estilo de juego de mezcla de FPS con RPG y MMO. Lo cual puede un poco alejar nuevos jugadores. Eso dependerá de cada uno, ¿no? Pero lo dejo ahí como para la gente que mucho no le gusta este estilo de juegos con tanta profundidad, ¿no? Por ahí preferís algo más relajante, más simple, ¿no? Y bueno, nadie sabrá mejor que ustedes qué es lo que a ustedes les gusta. Y por último, entre las cosas negativas que yo veo es que no está en Steam. Entiendo que el juego está en una versión beta, está recaudando fondos para el desarrollo del juego, pero que no está en Steam siento como que le cierra las puertas a una gran cantidad de jugadores. Puedo entender que no hacen esto por varias razones. Uno, van a ganar menos plata porque Steam supuestamente toma el 30% de cada venta de un juego. Así que ellos están recolectando plata para el desarrollo de este juego y creo que esto les vendría para atrás. Segundo, creo que Steam te pone en el mapa. O sea, cuando vos vendés tu juego en Steam te pone en el mapa y tenés más acceso a más jugadores. Pero por otro lado, más acceso a más jugadores significaría también servidores saturados. Así que creo que está bien que ahora esté en su propio launcher, pero me gustaría que a futuro piensen o tomen en consideración la idea de moverse a Steam. Más que nada por temas de pago, de que se pueda pagar en pesos o que inclusive haya descuentos. O también para la gente que no le gusta el juego, que pueda hacer una devolución del juego. Pero bueno, eso quedará en la visión de los creadores. Podría ser Steam, podría ser Epic, la verdad cualquier otro launcher que no sea solo suyo, sino que los abra un poco más al mundo. Porque de momento solo dependen de lo que la gente ve en Twitch y algunos que otros influencers que suelen ver este juego. Bueno amigos, ese fue todo el video. Espero que les haya gustado. Los invito a que me sigan en YouTube, que cada vez somos más y me ayudan y mucho. Agradezco el apoyo de todos y nos vemos en el próximo video.